El talento artístico de El Salvador ha conquistado escenarios internacionales en diversas disciplinas, desde la literatura y la actuación hasta el arte y la música. A través de su creatividad y dedicación, estos artistas han dejado una marca indeleble en la escena cultural. A continuación te presentamos algunos talentos nacionales que figuran en escenarios internacionales. Álvaro Torres es un conocido baladista romántico que ha tocado corazones con sus composiciones. Nació el 9 de abril de 1954 en el departamento de Usulután y es una figura icónica en el mundo de la música latinoamericana. Fernando York es reconocido como un embajador cultural de El Salvador. El impulso cultural y artístico que York proporcionó en el país dio lugar a lo que ahora se conoce como el estilo palmeño. Margarita Álvarez La escultura también ha encontrado un exponente innovador en Margarita Álvarez, quien se distingue por su uso innovador de la madera en sus propuestas escultóricas, dejando un legado único en el arte contemporáneo. El talento excepcional de todos estos artistas ha marcado un antes y un después de las diferentes ramas culturales, tanto en El Salvador como a nivel internacional. Conoce el listado completo de los artistas salvadoreños ingresando a laprensagrafica.com El talento excepcional de la madera en sus propuestas escultóricas.com El talento excepcional de la madera en sus propuestas escultóricas, el talento excepcional de la madera en sus propuestas escultóricas.com El talento excepcional de la madera en sus propuestas escultóricas.com El talento excepcional de la madera en sus propuestas escultóricas.com El talento excepcional de la madera en sus propuestas escultóricas.com El talento excepcional de la madera en sus propuestas escultóricas.com Gracias por ver el video.